Música Vamos a seguir hablando de la resurrección, el capítulo 16 de Marcos, que yo espero que ya la siguiente semana terminemos Marcos. El capítulo 16 de Marcos es un capítulo pues realmente fácil de explicar. ¿Qué pasó? Las mujeres fueron al sepulcro, alguien les abrió la tumba, Jesús no estaba ahí, después Jesús se apareció y listo, eso es todo el asunto de Marcos 16. Está muy fácil, pero hay cosas interesantes. ¿Por qué me gusta Marcos? Porque Marcos le pone muchos detalles al asunto, muchos detallitos que tiene que leer. Y cuando hablamos de milagros, hablar de milagros es algo difícil. Cuando hablamos de milagros es algo que no se puede explicar. Es algo que pasó, que no siguió las leyes naturales a las que estamos acostumbrados. Una pierna que no existe, no crece así como así. No estaba ahí la pierna y al siguiente momento ya está la pierna ahí. Eso no pasa. Un ojo que nació ciego, de repente no empieza a ver. Así no pasa, así no es natural. Nuestros enfermos que estamos orando por los enfermos queremos un milagro. Pero el día que aparezca un milagro y que nos digan esto pasó, hasta va a ser difícil creerlo. Ya no tienes la enfermedad, no. Pero fuiste al doctor, no. Te trataron, te dieron medicina, no. Sí, pero fue un milagro de Dios. ¿Cómo realmente sabemos que fue un milagro de Dios? Es difícil debatir con una persona que ha experimentado el milagro. Si usted me dice, mire, yo no sé qué pasó, pero estaba enfermo, oraron por mí y sané. Lo que me dolía ya no me duele. Lo que me faltaba ya no me falta. Lo que tenía de más ya se me quitó. ¿Cómo le digo yo los milagros no existen? No puedo decirle eso. Esa persona experimentó algo. ¿Me explico? Y cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, un milagro pasó. ¿Qué pasó? Si usted sanó, y yo quiero verificar que usted sanó, me gustaría ver la información médica. ¿Qué decía el doctor? ¿Qué tratamiento le dio? Me gustaría verificar. Pero imagínese esta escena. Usted va al cementerio, ¿ok? El muerto no está en la tumba. No hay manera de preguntarle al muerto qué le pasó, pues no está en la tumba. Y cuando está ahí pensando qué habrá pasado, se le aparece un ángel. Y le dice, ¿por qué andas buscando a tu pariente? Está vivo. Y después le dijeron, mira, vete para allá, allá lo vas a encontrar. Dile a todos que vayan para allá, allá se va a encontrar con ustedes. Y usted va y le platica a la gente, mira, fui a la tumba. Y estaba vacío. El ataúd estaba abierto, estaba vacío, no había muerto. Y un ángel se me apareció ahí y me dijo que viniera y les dijera que fuéramos a tal lado y allá nos vamos a encontrar. ¿Quién le va a creer? Honestamente, estás tan triste que tienes ganas de ver a tu pariente. Te lo imaginaste. ¿Cómo va a venir un ángel a hablarte? ¿Quién le va a creer? ¿No es cierto? En nuestros días tenemos algunas iglesias, póngale el nombre que usted le quiera poner, que dicen que hacen milagros. ¿Eso dicen? Dicen que tienen una unción especial de parte del Espíritu Santo. ¿Eso dicen? ¿Y qué hacen milagros? ¿Que pueden sanar enfermos? ¿Que los paralíticos caminan? ¿Que los muertos resucen? ¿Eso dicen? Pues yo digo que todavía está por verse. Estaba escuchando una predicación de un hermano y dijo el hermano, si usted tiene poder para sanar enfermos, ¿por qué no se la vive en el hospital? Sanando a todos los que lleguen. Quítenles el negocio. Cuando leemos una historia de un milagro en la Biblia, la creemos, porque está en la Biblia. Porque no podemos ir y preguntarle al ciego, a Bartimeo, si realmente sanó o no. Lo creemos, está en la Biblia. Si tenemos un milagro hoy, lo queremos documentar, queremos preguntar a la persona, a ver, deja platico contigo, enséñame a ver cómo está la cosa. ¿No es cierto? De hecho, busqué y busqué y busqué y busqué. Porque si hoy tenemos un milagro, alguien lo va a documentar. Hoy en día, va a haber un video, va a haber una entrevista, va a haber algo. Y busqué y busqué y busqué para traerle algo, para señalarle que hay milagro. Algo que yo pudiera verificar, no encontré. Así que la historia de hoy está un poquito complicada. Vamos a leer Marcos 16, del 5 al 14. Dice así, Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Cualquiera se hubiera espantado. Mas él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir, decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resultado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron, le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, le habían visto resucitado. Difícil de creer. Vamos a la presencia del Señor, Padre. Venimos ante ti, Señor, sabiendo que tu palabra es inspirada, sabiendo que tu palabra es bendita, sabiendo que tu palabra, Señor, registra lo que tu Espíritu Santo quiso que se registrara, Señor, y todo lo que está en ella no tiene error. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a esos hombres para que adquirieran tu resurrección. Ayúdanos a creerlo, Señor. Es de suma importancia. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a entender, Señor, qué estaba pasando esa mañana y qué es lo que quieres que aprendamos en esta mañana. Bendícenos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Creer no es fácil. No sé cuántos piensan que creer es fácil, pero creer no es fácil. Porque tengo que ver algo, tengo que aceptar algo, tengo que estar convencido de algo que yo no lo vi. Creer no es fácil. Sin embargo, creer que Jesús resucitó es indispensable para ser salvo. Si usted no cree que Jesucristo resucitó, si usted no está convencido que Jesucristo resucitó, tenemos un problema con su salvación, mi hermano. Creer que Jesucristo resucitó es indispensable para la salvación. Y creer que Jesucristo resucitó sin verle es el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de los que no creen. Así que no piense usted que usted puede ir convenciendo a la gente, es el Espíritu Santo el que convence. Pero, ¿qué pasó esta mañana? El ángel lo anunció. Primero que todo, la primera aparición que se registra en la Biblia es de los ángeles. Acompáñenme a Mateo 28, del 1 al 6. Hoy no tengo muchos versículos, así que usted va a estar contento con eso. Hoy no va a desempolvar su Biblia, no se preocupe. Mateo 28, del 1 al 6. Más o menos la misma historia, pero con diferentes detalles. Dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vení, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Esta narración parece que nos indica que las mujeres vieron cuando la piedra fue removida. Parece que ellas presenciaron ocularmente ahí, en presencia. Cuando el ángel bajó, la tierra tembló, la piedra se movió, los soldados se cayeron. Parece que ellas vieron todo eso. No sé cómo se hubiera sentido usted. Para empezar, está en una tumba. A mí eso ya no me gusta. Mi mamá decía que cuando ella era chiquita, en el pueblo donde vivían, donde mejor jugaban era en el cementerio. ¿Qué jugaban en paz? Yo no. A mí no me lleve ahí, por favor. Pero imagínese que usted está ahí a ver cómo va a estar el cuerpo y baja un ángel y tiembra la tierra y se cae la piedra y se caen los soldados y el ángel le habla. Yo también me caigo ahí. Pero parece que eso fue lo primero que pasó. Acompáñenme a Lucas 24, del 1 al 6. Vamos a ver lo mismo varias veces, ¿ok? No nos vamos a poner teólogos hoy, pero si usted piensa en la inerrancia de la Biblia, ahí luego le platico. Lucas, Lucas, ¿qué dije? 24, del 1 al 6, lo mismo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Estas mujeres ya hallaron la piedra removida y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¡Ah, caray! Pastor, no empiece con sus cosas. Aquí la historia dice que ellas no vieron cuando se cayó la piedra. Aquí la historia dice que vieron a dos ángeles o a dos varones. Allá dice que una. Lucas tiene una narración diferente. Y si usted lee Marcos, es diferente. Y si usted lee Juan, es diferente. Pero los cuatro dicen algo que concuerda. Jesús resucitó. Él no está en la tumba. ¿Por qué buscáis al que entre los vivos está? Porque lo buscan entre los muertos. Él ya no está ahí. Los cuatro, los cuatro dicen que las mujeres vieron la tumba vacía. Ahí luego platicamos de por qué hay discrepancia, pero no se preocupe de eso ahorita. Lo importante es donde sí concuerda la costa. Jesucristo resucitó. Los ángeles lo anunciaron. Jesús mismo lo anunció. Acompáñenme al libro de Juan. Y si puedo hacer un comercial por aquí, los que tengan duda, venga el miércoles al estudio y le contesto la pregunta. Juan 20, del 11 al 18. Estamos leyendo lo mismo, ¿ok? Las mujeres en el sepulcro, ¿ok? Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortalano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se le aparece a María Magdalena aún antes de ser glorificado. ¿Cómo que aún antes de ser glorificado? Con el mismito cuerpo que lo metieron ahí, golpeado, sangrentado, el mismito cuerpo, acaba. Mire, no sé si a usted le ha pasado. En México decimos panadería, donde se hacen los panes. No sé cómo se diga en otros países, pero México es una panadería. ¿Verdad? No sé si le ha pasado a usted que va caminando por ahí y el olor lo regresa. Acaba de salir el pan calientito. Así estaba Jesús. Recién salidito, recién resucitado. Todavía no voy a mi padre, no me toques, voy y vengo. Lo primeritito que pasó fue que María lo vio. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y dile a los muchachos. Voy y vengo. Ve y diles que estoy vivo. Fresquecito. Vamos otra vez a Mateo 8. Mateo 28. De verdad que no traigo muchas, muchas, muchas citas hoy. Mateo 28, del 8 al 10. Vamos a seguir con la narración. Las mujeres habían ido al sepulcro, vieron que se cayó la piedra. Y dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran temor, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús salió al encuentro diciéndoles, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, ir, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vean la velocidad de la glorificación de Jesucristo. María Magdalena está sentada a la tumba y le dice, Jesús, no me toques. Voy a mi padre, me van a dar mi cuerpo glorificado, ahorita regreso. Y las mujeres todavía no llegan a visitar a los discípulos cuando Jesucristo ya regresó. Ya trae el cuerpo glorificado. Las mujeres ya lo pueden abrazar, ya lo pueden tocar. ¿Cuánto se tardó el Señor Jesucristo en recibir su cuerpo? Lo mismo que usted y yo nos vamos a tardar, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos Jesucristo fue transformado en recibir su cuerpo glorificado y viene de regreso y se les empieza a parecer a la gente. Aquí estoy, soy yo, estoy vivo. Ahora, no sé cuántos de ustedes en los pueblos, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nos cuentan historias de espantos. No sé cuántos les habían platicado historias de espantos, los abuelitos nos contaban historias. Cosas que ellos vieron, cosas que ellos oyeron, cosas de esas de espantos. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han podido agarrar un fantasma? Si lo vieron, no lo vieron, pues ya es otra cosa. ¿Lo agarraron? Las mujeres abrazaron el cuerpo de Jesucristo. Está vivo. Tiene carne, tiene huesos, está blando, está vivo. Sí resucitó. ¿Se da cuenta? Él dice, vayan y dile a los muchachos, ahí vengo. Allá en Galilea, allá los voy a encontrar. En Juan que leíamos, ellos estaban llorando, tristes, porque el maestro se había muerto. Y les dice Jesucristo, ve y díganle que estoy vivo, los veo en Galilea. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué tenía un apoyo, no qué tenía Jesús? ¿Por qué no fue luego, luego a ver a los muchachos? Los discípulos tristes, ¿por qué no fue a ver a los discípulos luego, luego? Si a las mujeres se les apareció varias veces, ¿por qué no fue? Los discípulos se estaban empezando a separar. Los discípulos estaban empezando a agarrar cada quien para su camino. Y Jesucristo los alcanza en el camino. Acompáñenme a Lucas 24, El extraño en el camino a Emaús. Lucas 24, no vamos a leer todo el capítulo porque es un poquito largo, pero si usted lo quiere leer en la casa, leanlo en la casa, está bien interesante. Lucas 24, empezando en el versículo 13. Vamos a leer versículo 13, 14, 15, después nos dedicamos al 30 y al 31. Dice así, versículo 13, Y he aquí, dos de ellos, dos de los discípulos, dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, venían de Jerusalén, iban para Emaús, que estaba como a 8 millas, más o menos. Ok, van de camino, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se da cuenta, los discípulos ya se están desbalagando y Jesús dice, no, 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 tengo que hablar con estos dos. Vamos a brincar, vamos a brincar los 30, 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Y entonces se dieron cuenta, es el maestro. Partió el pan igualito que en la última cena. Bendijo el vino igualito que en la última cena. Es el maestro. Y puff. Desapareció. Cuando entendieron, está vivo. Ni acabaron de cenar, corriendito, hicieron la vuelta y se regresaron a Jerusalén. El maestro mismo le está diciendo, aquí estoy. Ocho millas caminó con ellos y no los reconocieron. ¿Qué dijo esas ocho millas? ¿De qué platicaron esas ocho millas? Ocho millas en un carro, pues no son ni diez minutos. Pero caminando, ya es como mediodía. Como cuatro horas caminando por ahí. ¿Qué tanto dijeron esas cuatro horas que iban camina y camina y camina y camina y estos dos tristes? versículo treinta y dos ahí mismo donde estamos. Y se decía en el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La frase más famosa de Jesucristo tal vez la encontramos en Mateo cuatro. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás a Jehová todo. Escrito está. ¿Qué dijo Jesucristo estas cuatro horas? Escrito está. Era necesario que el hombre, el hijo del hombre fuera levantado. Así como Moisés levantó la serpiente era necesario. Moisés me dijo profecía acerca de mí. Isaías dijo, Zacarías dijo, Malaquías dijo. ¿Qué hizo Jesús estas cuatro horas? Les abrió las escrituras. ¿Y cómo se sentían estos dos? Les hervía el corazón. Si usted si usted quiere hablarle de Cristo no le platique cómo es la iglesia. No le platique cómo predico yo. Ábrale las escrituras. Si usted quiere compartir el mensaje de, mire, escrito está. Escrito está. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo inventó nadie. Escrito está. Y el Espíritu Santo va a tocar los corazones de esas personas. No se trata de una plática, de una cosa de muertos, de espantos, de re... No, no. Se trata de lo que el Espíritu Santo puso en la Biblia y lo que el Espíritu Santo le quiere decir a cada persona. Pablo lo explica de otra manera. Si usted lo quiere explicar pues este versículo 1 Corintios 15. versículo 3 al versículo 8 dice, primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Escrito está. Ajá. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Escrito está. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Si usted lo quiere platicar de otra manera platíquelo de otra manera pero diga así como están las escrituras así pasó. Jesucristo resucitó porque estaba escrito y él cumplió las escrituras. ¿Podemos entrevistar a estos 500 que se les apareció? No. Mismo Pablo dice uno ya se murieron ya se murieron ya no lo puedo preguntar. Pero de que se apareció se apareció. De que estaba vivo estaba vivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios es inspirada. ¿Para qué? Para creer. El único propósito de la palabra es que conozcamos a Dios y que creamos. ¿Qué pasa cuando usted y yo decían esos son cuentos chinos? Eso pasó hace dos mil años oiga ¿quién le va a creer? ¿Cuántas traducciones de la Biblia? ¿Cuántas copias a mano? Ayer estábamos en el Museo de la Biblia a mano. Una Biblia se tardaba dos años en escribirse a mano. ¿A qué le voy a creer? Jesús los regañó. Juan 20 el 19 al 20 versículo 19 versículo 20 después vamos a leer versículo 26 y versículo 28 dice así el 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor está vivo vamos al 26 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás y llegó Jesús estando las puertas cerradas se puso en medio y les dijo paz a vosotros luego dijo Tomás pon aquí tu mano pon aquí tu dedo mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío Dios mío arrímate acércate no seas incrédulo cree eso fue todo lo que le dijo a Tomás acércate tócame no sé cuánto tiempo tarde en ensanar las heridas para usted pero cuando yo me raspo en la mano me duran como dos semanas para que se alivie esa cosa ya está y la corte me la rasco y luego ya sale peor si me atravesaran con un clavo cuánto tiempo tardaría en sanar esa cosa diez días han pasado y eso está sano le dice Jesús a Tomás ven tócale no me duele pago tócale toca mi costado acércate cree no seas incrédulo acércate cree es todo lo que le pide Jesucristo a la gente Marcos 16 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad como tuvo la cosa finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado le reprochó su incredulidad a los once no nomás a Tomás a los once versículo once ellos cuando oyeron que vivía que había sido visto por ella no le creyeron versículo 13 ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron los discípulos no creían que Jesús estaba vivo ¿cuántos crucificados habían visto ellos? oiga los romanos crucificaban por docena a diario montones ¿cuántos de esos crucificados habían visto ellos regresar de la tumba? cero yo lo vi muerto yo vi cuando lo bajaron de la cruz ¿qué me cuentas? está muerto resucitó sí María yo sé que tú lo quieres ver otra vez pero te estás imaginando cosas María así no es la cosa Jesús está muerto resígnate no pero se habló conmigo los dos discípulos que fueron a Maús regresan al versículo 13 cuando regresan les dicen ¿qué dice el 13? ellos fueron y le hicieron saber a los otros dos a los otros y ni aún ellos creyeron pero por cuatro horas hablamos con él caminamos con él se sentó a la mesa con nosotros dio gracias partió el pan está vivo estás loco ¿qué va a estar vivo? no te estás imaginando cosas pastor pero no era fácil creer que Jesús estaba vivo después de todo lo que le habían hecho después de todo Jesús no es la primera persona que ellos ven crucificado pastor no era fácil ellos sabían que nadie venía de la tumba nadie regresaba de ser crucificado es cierto no es fácil no era fácil creer lo que decían los testigos eso es cierto no es fácil creer no es fácil Juan 20 del 1 al 9 dice pastor lo bueno que hoy no trajo muchos versículos Juan 20 del 1 al 9 el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la puerta del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús es decir Juan y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos pero el otro o sea Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ¿hasta cuándo? hasta que vio porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos ¿por qué no habían creído? porque no habían entendido la escritura escrito está pero no le entiendo léase la Biblia hermano pero no entiendo nada lea la palabra pero no entiendo ¿qué tengo que hacer? está fácil hermano crea crea ¿por qué era tan difícil para los discípulos creer? seamos honestos nadie anda por ahí diciendo que el muerto que enterraron hace tres días ya se levantó nadie anda diciendo eso ¿dónde se ha visto? si un milagro de sanidad de una persona que no veía y ahora ya ve es difícil creerlo creer que alguien se levantó de la tumba es más difícil y luego hermano usted me la puso bien difícil hoy pastor ¿por qué? pues me leyó por todos lados que las mujeres vieron que se cayó la piedra no pero que en el otro evangelio no que ya estaba quitada que unas vieron dos ángeles no pero las otras no más vieron uno pero una sirvió a Jesús antes de que fuera glorificado unos ángeles si hablaron en otro no hablaron más los vieron en uno estaban los soldados en los demás no estaban los soldados oiga ¿cómo quiere que le crea un relato por todos lados hermano es que el punto importante no es lo que vieron las mujeres sino lo que dijeron los ángeles y lo que dijo Jesucristo comercial venga el miércoles le platico porque hay diferencias no nos vamos a tardar aquí ¿qué dijeron los ángeles en Juan 20 17 más ve a mis hermanos y diles Marcos 16 17 pero ir decida sus discípulos dijeron los ángeles ¿qué dijo Jesucristo? Mateo 28 10 no temáis ir dad las buenas nuevas a mis hermanos si en algo se pusieron de acuerdo los cuatro evangelistas Jesucristo resucitó ve y diles a mis hermanos ve y dile a los muchachos ve y dile a mis discípulos así que usted y yo mi hermano tenemos un trabajo sencillo y complicado al mismo tiempo está fácil dígale a las personas que Jesucristo está vivo ¿por qué está complicado? porque no le van a creer está fácil usted tiene nada más que decir Jesucristo está vivo lo único que tiene que decir pero hay algo interesante en todo esto obviamente que la tarea de la iglesia empieza con un milagro empieza con la resurrección de Jesucristo es un milagro que hasta la fecha los científicos no se pueden explicar le rascan y le rascan y le buscan y le buscan y allá encontramos la tumba de Jesús Jesucristo resucitó está vivo su cuerpo no está en la tierra es el más grande milagro que existe y es el milagro que hace que las personas tengan un concepto equivocado de Jesús fue un gran profeta bárbaro y luego vamos nomás o fue una buena persona ayudó a los pobres los socialistas hoy están diciendo que así como Jesús ayudó a los pobres ellos quieren ayudar a los pobres hágame usted favor así no es la cosa el milagro de Jesús hace que la gente tenga un concepto equivocado de Jesús porque las personas no quieren creer y exigen una prueba de que Jesucristo resucitó y luego van y leen los evangelios y se encuentran que nada cuadra que las mujeres sí que las mujeres no que cuántas fueron que tres no que dos no que un montón no que nada cuadra qué pasa por qué la gente no quiere creer las discrepancias de la relación son interesantes dignas de un debate cuando usted quiera nos aventamos un debate son importantes para entender qué pasó esa mañana sin embargo para nosotros para la iglesia de Dios lo importante número uno es que Jesús está vivo número dos el mandato que Él nos dio ahora el mandato que Jesucristo y los ángeles nos dieron esa mañana no es la gran comisión mi hermana todavía no llegamos a la gran comisión los ángeles les piden a las mujeres que le digan a los hermanos que Jesucristo está vivo que le digan al círculo de Jesucristo que Jesucristo está vivo ellas tenían que ir y contar la resurrección de Jesús a sus discípulos y por qué sólo a sus discípulos porque era imposible que los discípulos predicaran el evangelio de Jesucristo sin que ellos estuvieran convencidos de que Jesucristo estaba vivo imposible de que los discípulos murieran por contar que Jesucristo estaba vivo sin que estuvieran seguros de que Jesucristo estaba vivo ¿cuántos de nosotros pondríamos nuestra vida en riesgo por una mentira? era indispensable que estos hombres estuvieran cien por ciento cien por ciento seguros de que Jesucristo estaba vivo por eso mismo Jesús lo regaña ¿por qué no creen? aquí estoy y mi hermano de la misma manera si algo sufrimos los cristianos es del evangelismo ¿cuántos fueron al paseo? gloria a Dios ¿cuántos trajeron ofrenda? gloria a Dios ¿cuántos apoyan el misterio? gloria a Dios ¿cuántos vienen a limpiar? gloria a Dios ¿cuántos ¿cuántos fueron a evangelizar? ay hermano es que eso eso no es para mí hermano es imposible que usted y yo prediquemos el evangelio a menos que usted y yo estemos convencidos cien por ciento que Jesucristo está vivo es imposible que usted sea salvo si usted no cree que Jesucristo está vivo si usted duda un poquito si usted no está totalmente convencido de la resurrección de Jesucristo de su nacimiento de su vida de su muerte de su resurrección es imposible que usted esté seguro de su salvación es imposible que usted comparte que usted comparte el evangelio y es imposible que usted y cualquier otra persona que aún no ha creído lleguen a creer a menos que nosotros nos digamos a nosotros mismos a la iglesia hermano está vivo usted lo cree y si no lo cree por qué no lo cree está vivo ¿quién me va a convencer el Espíritu Santo? pero el mandato es que yo le diga yo no lo voy a convencer pero sabe una cosa escrito está Él resucitó creer que Jesús resucitó sin verle es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del incrédulo los que no creen van a ser convencidos por el Espíritu Santo pero el que no cree tiene que escuchar la palabra por nosotros llevar el mensaje a los que dudan aún o a los que no han creído es el trabajo de la iglesia pero nosotros debemos estar convencidos primero así que hermano esta mañana si algo se va a acordar de esta mañana recuerde una cosa Él está vivo amén vamos a orar mis hermanos Padre Santo Todopoderoso venimos delante de tu presencia dándote gracias porque sabemos que tú estás vivo Señor no pudiera yo estar hablando contigo si no estuvieras vivo Señor no pudiera tener derecho de hablar y de estar delante de tu trono a menos que tú hubieras resucitado a menos que yo hubiera creído en ti Señor así que te doy gracias porque tu Espíritu Santo algún día Señor tocó mi corazón y pude creer gracias Señor porque después de creer ahora puedo decir que soy tu hijo que tengo entrada hasta el trono de la gracia que tengo garantizada la vida eterna en Cristo Jesús pero Padre tal vez hay algunos entre nosotros en algunas otras iglesias que aún no están convencidos que saben que tú eres Dios que saben que tú eres poderoso que saben que tú moriste pero aún no están convencidos de que tú estás vivo aún no están convencidos aún no saben cuál va a ser su destino final cuando salgan de esta tierra así que te pido Señor en esta hora que permitas que tu Espíritu Santo toque los corazones que aún tienen dudas que los que tengan preguntas puedan preguntar y les podamos contestar Señor pero que tu Espíritu Santo transforme la mentalidad de cada uno de nosotros y que salgamos esta mañana gozosos sabiendo que estás vivo sabiendo Señor que la muerte no te venció que tú venciste a la muerte que tú tomaste las llaves del Hades que tú tomaste las llaves de la muerte y que tú venciste como tú lo prometiste como la escritura lo dijo tú cumpliste la profecía Señor gracias Padre porque es un gran alivio saber que tú estás vivo y que tú estás con nosotros hasta el fin del tiempo Señor ayúdanos entre nosotros motivarnos Señor unos a otros ayudarnos a creer y a saber que tú estás vivo gracias Padre por esa grande bendición en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.